¡Oh! ¡Ajá! ¡Yay! ¡Oh! ¡Bien flas... Casi terminamos. ¿Ya encontraste la tela? Ahora, ¿quién podrá ser? ¿Hola? No hay nadie. ¡Qué extraño! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Sorpresa! ¡Tamika! ¡Burst! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no! ¿Era hoy? ¿Llegamos en mal momento? ¡Sí! Es decir, no... Es solo que trabajamos los toques finales de nuestra colección y... Tal vez podemos volver luego. ¡No! ¡No! ¡Entren! ¡Entren! ¡Guau! ¿Qué... ¿Desastre? ¡No! ¡Colección! ¡Se ve fantástica! ¡Y estas flores! ¡Guau! ¡Solo guau! Son lirios de pantano. Muy raros. Flappy y yo nos metimos al pantano súper maloliente para traerlos. ¡Oh! Son lo principal de la colección. ¡Pater! ¡Todo se ve hermoso! ¡Gracias! Flappy y yo estamos corriendo para terminar todo al final del día. Es cuando el camión vendrá para llevárselo a la Semana de la Moda de Junglewood. ¡Tienes razón! ¡Tenemos que correr! ¿Podemos ayudar? ¡No! Solo... Solo siéntanse en casa mientras terminamos. Están muy estresadas. Tal vez podamos ayudarlas limpiando un poco. Así podrán terminar más rápido. Sí, sí, sí. Nos haremos invisibles, ¿sí? Sí, 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 sí. ¡Yay! Presentamos la nueva línea de perfumes inspirados en la naturaleza llamada... ¡Essensacionales florales! ¡Essensacionales florales! ¡Eso me encanta! Espera a que la pruebes. Permíteme... ¡La tapa está muy atascada! ¡Ayúdame, Quiere Skater! ¡Lua! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, oigan! ¡Huele bien! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh, y las compras! ¿Crees que podríamos tener un día más perfecto? ¿Qué dices? Casi olvidó la lista. Bootix Jungle Woods, listo. ¡Go! Comprar hasta caer, listo. Lo único que nos queda hacer es ir con Piki y Shinny en media hora y terminamos. Parece que alguien está agotada. ¡Hola, Sila, Tribody! ¡Hola, Felicity! Oh, Flick, parece que necesitas un poco de mimos. ¡Oh, sí, sí, sí! Tribody, ayuda a la pobre de Flick y llevemos a las dos al spa para una terapia relajante. Mmm, no lo sé, Sila. Nos veremos con Piki y Shinny pronto. Creo que no tenemos tiempo. Bueno, parece que necesitas el tratamiento de relajación exprés. Mmm... De acuerdo, el tratamiento exprés suena perfecto. ¡Descuida, Felicity! ¡Te ayudamos! Ahora, quiero que se relajen mientras preparo mi famosa mascarilla relajante que garantiza ponerlas a descansar al instante. ¡Randioso! ¡Estoy ansiosa! Literalmente. ¡Esa fue la parte difícil! ¡Ahora, hacer la mascarilla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es perfecto! Y ahora un poco de esto ¡Oh! ¡Aquí! Necesito un poco de esto y un poco de aquello ¡Vamos! 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 ¡Llegaremos tarde! Oye, ¿sería malo que usara un encantamiento para, ya sabes, acelerar un poco las cosas? ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Listo! ¡Eso debe! No funciona Escucha, Flick, ya nos vamos Pero descuida, volveremos antes de que noten que nos fuimos ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!